Comisario, su nombre completo en tu cargo. Como está, bueno, le saluda el mayor Juan Carlos Aguilar Escalante, comisario de la Comisaría Banda de Chicayo. Comisario, bueno, mil gracias por la entrevista. Coméntanos, supuestamente ya con un plan de seguridad ciudadana en la comisaría del distrito de la Banda de Chicayo, coméntanos. Y por supuesto, tenemos programados un plan de seguridad ciudadana, por el motivo de estas fiestas navideñas y de año nuevo. Orientados a la seguridad ciudadana para que no se vaya a propagar el COVID. El nuevo decreto que ha salido referente a las reuniones sociales, los eventos que pueda haber en las casas también, las reuniones con familiares, que tenemos que respetar. Tenemos que respetar tanto la policía como las autoridades del distrito. Vamos a poner bastante énfasis en hacer respetar las normas, el nuevo decreto legislativo que ha salido, referente a las restricciones por motivo de estas fiestas. Comisario, ¿con cuánto personal policial se va a contar en esta oportunidad en el distrito de la Banda de Chicayo para que pueda hacer cumplir esta ley, se puede llamarlo así, en el tema de lo que ha puesto el gobierno central? Bueno, la totalidad. Nosotros tenemos la totalidad de efectivos completos de la Comisaría de la Banda de Chicayo. Tenemos más de 100 efectivos por este mes. No hay ni vacaciones, no hay permisos, nada. Justamente por el motivo del trabajo que tenemos este mes por las fiestas que hay de Año Nuevo, de Navideñas, y evitar, lógicamente, como les comentaba, la propiedad de COVID, tener seguridad ciudadana. Nosotros estamos saliendo a las calles a tomar todas las precauciones necesarias, y también cuidar al ciudadano para que pase estas fiestas en reunión con su familia y que no tenga problemas de algún, de repente, robo que vaya a sufrir también. Mayor, ¿se está disponiendo desde ya, nos imaginamos, distintos tipos de operativos para dar de repente con la captura o detención de personas que se están en la margen de la ley? Sí, por supuesto. Eso ya es constante. Siempre venimos haciendo diversos operativos con ese tipo de personas que no se encuentran, o que se encuentran delinquiendo, que se encuentran en requisitoria, y la Comisaría de la Banda de Chicayo, con sus autoridades, como les repito, venimos trabajando de la mano en salvar guarda de la seguridad ciudadana del distrito. Mayor, ¿qué decir de repente a todas las personas que pretenden de repente incumplir las medidas que ha dispuesto el gobierno central? Que tengamos mucho cuidado, no solamente pensemos en nosotros mismos. Tenemos un mes un poco complicado por las fiestas, por la preparación de la nueva cepa, del COVID. Muchas personas que no han sido vacunadas se van a dirigir hacia reuniones sociales, tal vez van a regresar a sus domicilios o van a hacer reuniones en sus domicilios. Que tengamos mucho cuidado, muy aparte por las restricciones que hay, muy aparte por ir a sus domicilios, de repente colocar papeletas, que vamos a hacerlo también. Que tengamos mucho cuidado por el contagio, por el contagio de nuestros familiares. Mayor, ¿estas personas que incumplan van a ser sancionadas, sí o sí? Sí, por supuesto, va a ser sancionadas, va a haber diversos operativos en toda la jurisdicción, tanto en los domicilios como en las posibles reuniones sociales que vaya a haber, que no creo, pero también van a ser sancionadas. Ok, Mayor, muchas gracias.